Y empezamos con el informe de las alzas que tuvieron algunos de los productos de la canasta familiar en los días más intensos del paro, pero que inexplicablemente, dos meses después, continúan vigentes. Los precios de los huevos, las carnes, el transporte intermunicipal y hasta los corrientazos son solo algunos de los ejemplos. Sofí, muchos de los caleños le echan la culpa a los tenderos y distribuidores, pero ellos a su vez responsabilizan a las condiciones del mercado o al desabastecimiento. ¿Qué dicen las autoridades? Se lo contamos en el siguiente informe preparado por Álvaro Osorio. Unas semanas después de que se iniciaran los bloqueos generados en medio del paro nacional, el desabastecimiento de algunos productos de la canasta familiar trajo consigo el incremento en sus precios en la región. Los huevos, la carne, el transporte intermunicipal y hasta los corrientazos sufrieron un aumento significativo, alzas que en muchos de los casos inexplicablemente se mantienen. Porque la carne ya no se puede comer, la frijola de 8 mil pesos, todo está carísimo. Entonces que baje la persona que se gana un mínimo y puede pagar una pieza y comer. Sí, la proteína está carísima, uno va a mercari, los huevos siguen con los precios altos, el huevo triple A está muy caro. Las carnes, algunos itinerarios de transporte intermunicipal y hasta el popular corrientazo, que en algunos casos pasó de 8 mil a 12 mil pesos y nunca volvió a bajar. La gente está aprovechando porque se dice que las galerías están surtidas, la galería de cabazas está surtida, normalmente los productos están entrando a las ciudades. Pero otra cosa es lo que dicen tenderos y distribuidores. Un ejemplo así muy básico, un corrector que por lo menos que yo tengo papelería, lo comprábamos en 900 pesos para venderlo a 1.300, ahora está a 1.300 para venderlo a 1.800 y ahí se quedó. Nosotros aquí, a medida que los proveedores nos suben los precios, nosotros también nos toca incrementar los precios. Pero cuando nos bajan los precios, también nosotros bajamos los precios acá. En Cali, por ejemplo, el subsecretario de Inspección, Control y Vigilancia del Distrito, Jimmy Dranguet, anunció mayores controles para contrarrestar una posible especulación en algunos productos. Desde la Oficina de Protección al Consumidor estamos defendiendo los derechos de los consumidores y vamos a verificar el porqué de estos precios altos y hacer todas las estrategias para que los precios de los productos de la gananza familiar se regulen. Así las cosas, queda claro que muchas de las alzas presentadas como temporales durante los días más intensos de la protesta se volvieron permanentes, con un gran impacto para la economía de muchas familias.